La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Buenos días a vivir aquí Cayetano de la Castuza no desde Núñez esta vez, sino desde la Feria de Sevilla estamos alojados, Jimena y yo en el casoplón de nuestro buen amigo José Manuel Soto que siempre nos acoge y muertos de risa con los animalistas de aquí que se rasgan las vestiduras porque resulta que ha reventado una yeguita en los remedios y todos a decir, venga, maltrato animal, tienen que rodar cabezas en vez de verlo como algo bueno no por la muerte de la yegua en sí, que todos lamentamos sino porque es un gesto, ¿no? La yegua ha elegido caer, no comiendo alfalfa en su cuadra sino en acto de servicio, tirando de una calesa turística con lo necesitada que está Sevilla del turismo, ¿no? Pero en fin, os llamo sobre todo para daros una primicia, primicia, primicia mi hijo Bosco, que además de un gran emprendedor es un poeta como la copa de un pino y no me ciega el orgullo de padre ha escrito la letra de una canción dedicada a Ayuso que se la merece por todo el linchamiento que están haciendo ahora con lo del novio y con lo del piso y José Manuel Soto le está poniendo música y estamos en plenos ensayos va a quedar genial, se estrena para el día 2 de mayo, el Día de la Comunidad y os damos para vivir, para que veáis lo que les queremos una primicia de los ensayos besos a todos, que os guste, que os guste, que os guste Ayuso Mujer fuerte y desfilida Ole con Ole Sus palabras son como llamas encendidas con pasión y convicción ella va a liderar un futuro mejor para nuestra sociedad La libertad de Ayuso despierta la pasión como un torbellino que rompe la prisión con fuerza y valentía ella va a luchar por un Madrid libre lleno de felicidad La libertad de Ayuso La libertad de Ayuso All things go All things go Drove to Chicago All things know All things know We sold our clothes to the state I don't mind I don't mind I made a lot of mistakes En mi mente, en mi mente You came to take us All things go, all things go To recreate us All things go, all things go We had a mindset All things go, all things go All things go, all things go Estamos en la primera de varias que tenemos por delante, Jornadas de Reflexión. Ana Fuentes fue corresponsable en París, Pekín y Nueva York, ahora presenta Hoy en el País, el podcast diario del periódico, y escribe también. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mathew Detallá, que informa desde nuestro país para el diario de Figaro y para Radio France. ¿Qué tal, Mathew? Hola, buenos días. Sara Morris trabaja desde Madrid para el canal France 24. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Y Ñigo Domínguez fue corresponsable en Italia durante 15 años, ahora escribe en el diario El País. ¿Qué tal, Ñigo? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Tienes cara de cansado, Ñigo? Sí, para variar, que haces el programa a unas horas. Si quieres lo pasamos a la tarde y que pongan el fútbol por la mañana. Bueno. Muy bien, muy bien. Ana, ¿estás siguiendo, por cierto, lo de Trump en Nueva York? Vaya espectáculo. Sí, pero bueno, ¿había más bullicio del que se esperaba o no? ¿O no tanto? Hombre, que se te queme un nombre a lo bonzo en la puerta ya me ha de punto raro. A mí me sigue costando mucho lo de decir seriamente lo de Stormy Daniels. Pero es que al final, ¿sabes qué pasa? Que esto ya da para serie. O sea, cuando la política ya te da para serie y la serie se queda corta, es bastante preocupante. Es curioso lo que ha enterrado en seleccionar a la gente que va a formar parte del jurado porque muchos de ellos decían, es que yo no voy a ser objetivo porque es Trump. Hay gente que está esperando a que cambie el mundo en noviembre y que tiene mucho miedo y que ve venir lo que se avecina, quizás, y que por conciencia no sabe dónde meterse. A ver si también lo es de un jurado, ¿alguno? No, no. No, nunca. Nunca. Pues oye, a ver si cae. No, tampoco, tampoco, tampoco. Pero dices en un juicio, no en un jurado de un concurso de cuentos. ¡No, hombre! De los que dan premios, alguno, hemos hecho, ¿no? Que, de hecho, tú ayer le escribías, Ana, en El País, sobre la incertidumbre que vivimos en este mundo a manos de líderes impredecibles. Hay varios. Hay varios. Yo es que decía, bueno, si coges un mapa, lo que escribía, ¿no? Si cogemos un mapa, los conflictos internacionales los tienen secuestrados hombres impredecibles. En este caso, da la casualidad de que son todo hombres, pero bueno, personas impredecibles, ¿no? Hace unos años, no sé si os acordáis, que se puso de moda hablar de los hombres fuertes que gobernaban. Ya se hablaba de Netanyahu, se hablaba de Erdogan en Turquía, se hablaba de Trump, por supuesto. Pero es que ahora mismo, aparte de esa política a base de testosterona, se han metido las redes, ya son golpes de efecto constantes, sobresaltos. Es una política que erosiona muchísimo la democracia, que no va por acuerdos, sino que va muchas veces a trompicones, ¿no? Y eso al final nos pasa factura a todos. Netanyahu está manejando los tiempos y tiene al mundo en vilo. No se sabe si va a invadir Rafa, ya tiene tropas en la frontera de su último enclave en Gaza. Y va a ser una carnicería más de lo que está siendo. Es tremendo. Está todo el mundo llamando, haciendo reuniones de urgencia, intentando pedir contención. Y bueno, no está funcionando. ¿Pero no es lo propio de la guerra? Quiero decir, históricamente, ¿eran más previsibles, no sé, Napoleón que Putin? ¿Tutcher, Trump, si es que vuelve al poder? O sea, ¿cuál es el salto caricativo? Pues yo creo que, no lo sé, esto es un análisis personal, pero yo creo que la política ahora mismo ha perdido profundidad y ha ganado tantísima rapidez que es mucho más vertiginoso y mucho más complicado armar acuerdos y que además se han multiplicado los frentes porque ahora mismo hay muchos consensos que se han roto. O sea, Estados Unidos, lo has mencionado tú. Y reglas, ¿no? Claro, es que antes Estados Unidos marcaba mucho el paso. Para muchos excesivamente el paso. Pero es que ahora si tienes Estados Unidos secuestrado en cierto modo también, como has dado muchos años secuestrado por Donald Trump, es muy complicado, ¿no? Es curiosa la expresión que has usado. Hacía tiempo que no lo había de hombre fuerte. Sí. Se usaba mucho, ¿no? Se usaba mucho, se hablaba de halcones cuando tienen que tomar decisiones económicas y van a lo duro en vez de palomas. Pero ahora mismo que a ese hombre fuerte hay mucha gente que dice peor que un líder malo es un líder impredecible porque te tiene todo el tiempo del cuello. No sabes si va a apretar o no, ¿no? Sí, es como si estás en un avión y pilota un mono, ¿no? Eso es. Pues habría que votar a un hombre sensible, ¿no? A ese concepto. A una persona con cabeza. Que se deje asesorar bien y ya está. Hablando de hombres fuertes, Richie Shunak ha sacado adelante lo que quería, con la oposición incluso de su propio partido. Esto yo creo que no sé si nos lo hemos planteado que pasaría en España. ¿Saldría la gente a la calle contra una ley como la que se ha aprobado en el Parlamento que va a impedir comprar tabaco a quienes cumplan, no, a quienes hayan nacido después del… 2009. 2009. Entonces, si tienes 15 años o menos ahora, jamás vas a poder comprar tabaco en el Reino Unido. Y eso realmente no ha tenido mucha repercusión internacionalmente. Eso me ha parecido también. Sí, me ha parecido que se ha escrito un poco, pero realmente es una ley muy avanguardista que si se queda en el tiempo, pues lo pueden copiar otros países. Y curiosamente, Sunak, pues como tú bien dijiste, hay la ala derecha de los conservadores que han votado en contra. Liz Truss, el ex primer ministro, Boris Johnson está en contra. Pero el Partido Laborista lo ha apoyado y eso hace pensar que va a ser una ley que sí va a durar en el tiempo, porque claro, la previsión de los sondeos es que en este año habrá elecciones generales en el Reino Unido, los ganará según los sondeos los laboristas. Y entonces, ellos no tienen probablemente ninguna necesidad de no dejar. Claro, y si ya nos ponemos en 5 años, ya es más difícil a los 5 años cambiar una ley que seguramente ya habrá empezado a hacer bien, seguramente. Pero es curioso, también vi que Sunak había dejado libertad de voto en el Parlamento. ¿Esto es algo habitual en el Partido de Salvador? Para cierto tipo de cuestiones, sí, porque la idea es que deberían poder votar con su conciencia. Y supongo que también evita que eso desgaste más a Rishi Sunak. Es realmente algo que, por lo visto, él cree personalmente en eso. Él es un hombre muy sano, no bebe alcohol. Y por lo visto, él ha pensado, bueno, una generación joven no debería fumar y si dos tercios de los fumadores mueren de una enfermedad relacionada con el tabaco. Y el 90% se engancha antes de los 18 años. Exacto. Y la mayoría te comentan que ojalá no hubieran empezado. Pero yo no sé si en otros países, o sea, como Reino Unido, lo mismo es más fácil que en un país de constituciones y leyes todas escritas. Pero yo no sé si en Francia o en España sería constitucional prohibir según el año de nacimiento. Yo puedo entender que se prohíba ahora a los 18 años y cuando vayan creciendo, pues que será más hipócrita, pero que técnicamente a lo mejor funcionaría mejor. Ah, pues ahora que tienes 19, pues prohibimos a los 19 y luego a los 20 y luego a los 25, ¿no? Pero crea una desigualdad según el año de nacimiento, ¿no? Que yo si tuviera 18 años, que entonces era muy tonto yo, con 18 años, lo mismo, me daba casi ganas de fumar. Porque yo digo, ¿qué es eso? ¿Que no me dejas a mí y al que ha nacido dos años antes que yo? Sí, hombre, aquí la cuestión es que habrá un mercado luego ilegal. O sea, una cosa es que no puedan y otra cosa es que lo hagan. Aparte que está claro ahí que solo comprar o pueden consumir. Claro. Porque claro, quiere decir que dentro de 20 años cualquier chaval joven no puede fumar porque es ilegal. Si no puede. Otra cosa es que pueda comprarlo. Ahora, si lo fuma, no. Va a ir con la abuela. Sí, sí, tiene un amigo del 2007 que le da tabaco, ¿no? No, y es un buen complemento para la pensión, ¿no? Porque imagínate dentro de 70 años solo los ancianos podrán comprar. Entonces pueden venir y forrarse. Hay estas dudas de si funcionará, pero los expertos dicen que si incluso rebaja un 50%, si funciona el 50% salvará miles y miles de vidas. Y lo que van a hacer es que van a aumentar la edad legal. Ah, eso es. Cada año. Cada año. Y entonces en 2050 tendrás que tener 41 para poder fumar. Ese es el truco de la vida. Entonces, realmente, uno puede pensar que un día la generación joven van a mirar a los mayores pensando, ¿qué hacen fumándose? ¿Qué pasaría en España si hicieran esto? Yo creo que sí que funciona. O sea, lo mismo. Yo he visto la proyección de fumar en lugares públicos. Primero en Francia y en Francia decíamos, bah, en Francia nadie va a cumplir esta ley. Porque aquí somos muy distintos, somos muy militerráneos. En España, sí, bueno, un peli menos que en España. 17,8... La impresión. 17,8%. Es que me gustaría París. Ah, yo, entonces ya. Es que es igual. En Francia 17,8% de la población fuma. En España 19,7%. Y en Francia me dicen, bah, en España hay mucha gente que fuma. Y muchas mujeres a veces me dicen que hay a lo mejor un añadido machista. O sea, el caso... Ya me habéis hecho perder el hilo. Sí, en Francia decíamos, nadie va a cumplir esa ley de prohibir fumar en los bares y restaurantes. Se ha hecho, no sé, tres, cuatro o cinco años antes de que en España. Y en España he visto exactamente el mismo debate. Bah, ¿por qué creéis? Porque sois muy europeos. Pero en España nadie va a cumplir esa ley. Por lo menos en los pueblos, no sé, y se cumple perfectamente esa ley. Hay algún bar que después de las dos de la madrugada ha hecho el cierre y no sé qué. Pero esas leyes yo creo que se cumplen. Las leyes higienistas en el siglo XXI ya no se concibe volver hacia atrás, ¿no? No, pero eso será un mercado negro brutal. O sea, si con la droga no es lo que pasa. O sea, si lo hicieran con el alcohol, ¿qué pasaría? Como una ley seca, bueno, pues seguiría habiendo, pero de otra manera. Se convertiría otra vez en batalla entre los que creen que el Estado se está tomando licencias y no piensa en la libertad individual y los que creen que al final hay que tomar decisiones por la salud pública. Es que aquí ha pasado con el alcohol. ¿Os acordáis de las declaraciones de Aznar, no? Usted no me tiene que decir a mí. Oye, ¿y el corredor de maratón chino que fumaba? Mira. Bueno, pues a ver, en China, por supuesto, al final es una cuestión estadística, es donde más fumadores hay en el mundo, ¿no? 800 millones. Pero es que se hizo viral una foto. Pero se fuma mucho. Se fuma muchísimo. Porque en un país de tantos millones que haya 800, pues igual tampoco. No, se fuma muchísimo. Los hombres fuman mucho, ¿no? Muchísimo. Las mujeres menos, ¿cierto? Sí. Mucho menos. Pero es tremendo, porque al final tú vas a una boda o vas a hacer una comida de negocios y te intercambias buenos paquetes de tabaco, porque hay algunos que valen. Pues el equivalente a 40 céntimos de euro y otros valen 10 euros. Entonces, los buenos son los que fuman los del Partido Comunista, los líderes y tal. Bueno, hay un punto casi aspiracional en el tabaco. La Compañía Nacional de Tabaco. La Compañía Nacional de Tabaco, que tiene el monopolio, tiene el 96% del mercado, se lleva muchísimo dinero, financia la estrategia nacional contra la COVID, escuelas. O sea, es tremendo. Y lo que decías del señor es que se hizo viral una foto de un señor corriendo una maratón y echándose sus petillos mientras corría. Y además mantener la llama encendida mientras vas corriendo... Exacto, que eso es dificultoso. Claro, bueno, pues encima los chinos, claro, son muy irónicos, son muy graciosos. Y entonces en internet empezaron a hablar del hombre, del hermano mayor, que es un tratamiento de respeto, ¿no? A la gente mayor se le llama hermano mayor. El hermano mayor fumador, mirad qué proeza, cómo lo hace, ¿no? Por el partido, por el... Y lo que decías, ya había gente que cuando se encendía petillos decía, bueno, está promocionando las inversiones del país, por esto que os digo, ¿no? Porque al final la Compañía Nacional, no, ahí es tremendo. Y de hecho, tienen tantísima fuerza el lobby del tabaco que ha conseguido licuar toda la legislación internacional, todos los compromisos internacionales que muchos... China los ha firmado porque quieren hacer cosas y han avanzado y han prohibido fumar en lugares públicos, en muchas ciudades... ¿Se te va a decir cuáles son las limitaciones allí? Hay bastantes. Es que realmente ves que hay bastantes, pero claro, es que son jugador y árbitro del partido. Entonces, ¿cómo van a prohibir al final? No tienen ningún incentivo, están ganando dinero y con ese dinero financian cosas buenas. Entonces, claro, ves muchas veces que hay escuelas que están patrocinadas por la tabacalera. Bueno, Nueva Zelanda, la ley de tabaco, es la misma en la que se ha basado SUNAC, se derogó al poco tiempo cuando... Se derogó, nunca llegó a... Cuando los nacidos en ese año llegaron al poder. Pero es curioso, ¿no? Porque los analistas realmente perciben SUNAC como muy de derecha en el partido conservador. Pero es posible que lo que le queda de su legado va a ser una política de alguien de la izquierda que realmente horroriza a los tabloides británicos de derecha. Bueno, eso es un buen debate. ¿Demos, por supuesto, que es de izquierdas prohibir fumar? Hombre... ¿Puede haber un higienismo de derechas también, no? Lo mismo que hay cierta ecología de derechas, que es más de cobrar por dejar entrar los coches en el centro. No sé, ¿puede haber ahí una vía también? Sí, sí, y lo que dicen los conservadores que están en contra, dicen que no es una política conservador, que hay que dar la libertad... No es liberal, pero conservador. Pero es que cualquier cosa que hagas siempre va a haber alguien más de derechas, siempre. Entonces, en un partido de derechas, hacer algo así puede pasar por ser de izquierdas. Oye, ¿habéis escrito algo vosotros, Sara y Matías, en las elecciones vascas o no habéis mandado nada? Pues yo he propuesto, pero no... ¿No han comprado? No, Oriente Medio está aspirando un poco a la actualidad internacional. Oriente Medio por el papel líder de España en el reconocimiento de Estado. Pues sí que, en este caso sí que pude escribir algo. Y más que solo la pura actualidad, es decir, ha ido a Oslo el presidente del gobierno español, ha ido a Dublín y el exterior es el Consejo de Seguridad. Me han preguntado por qué ese interés, primero, del jefe del gobierno, y segundo, de España, que se ve incluso en los sondeos, que España, la población española, es de las más pro-Palestina. Cuando haces la pregunta de qué posición te sientes más cercano, tanto antes de los ataques de Hamas, desde octubre, como después, pues es donde hay la diferencia más clara entre los que dicen me siento más cercano a Israel o a Palestina. Y entonces, pues, hablé con dos universitarios especialistas de Palestina, de las relaciones entre España y el ente próximo. Y, a ver, hay un tema que siempre aparece, que es el del franquismo. Por una parte, está el tema anti-judío, ¿no? ¿Cómo se llama? El contubernio, ¿no? Un judío-masonico. Pero eso me lo relativizan y dicen que, sobre todo, que en el aislamiento internacional de España, en la inmediata posguerra, había una apuesta de, lo llaman diplomacia de sustitución. Entonces, Latinoamérica, pero también el mundo árabe. Si no nos hacen caso ni la ONU, ni los europeos, ni nadie del mundo occidental, pues vamos a intentar acercarnos a eso que nos queda, ¿no? Y España era casi en los no alineados, ¿no? Pues es lo que quedaba, ¿no? Y también han ido a eso que Israel, entiendo yo que por la cercanía del régimen franquista y de su oligogía con los fascistas en Italia y los nazis en Alemania, pues Israel presionaba y vetaba a España todo lo que podía en la ONU y demás. Entonces, el franquismo ha estado muy distante de Israel y cercano al mundo árabe y, en este caso, a los palestinos, casi de rebote, ¿no? Eso ha sido una especie de permanencia que luego, en la transición, pues en el resto de Europa suele ser la izquierda, ¿no? Que es la que es más cercana a la causa palestina, ¿no? Pero en este caso ha sido casi un consenso que ha venido hasta ahora y ahora, pues, se añade lo habitual en las causas del oprimido, del pequeño frente al poderoso, ¿no? E intentó explicar eso, que lo de Sánchez, aunque es más espectacular ahora, lo de hacer una gira internacional por Palestina desde un dirigente europeo, sí que bebe un poco de esa tradición española. Aquí la noticia es que un francés se ha aprendido la palabra contubernio. Oye, es una palabra que yo hacía años que no usaba. Sí, desde el contubernio de Múnich. Sí, sí, muy bien, Matías. Contubernio. Oye, esta semana ha habido una polemia que todo el mundo conoce en torno a lo que a algunos les cuesta pronunciar determinadas palabras. En este caso, la palabra terrorismo, ¿no? Ha surgido en el ámbito de la campaña vasca. Si os pregunto, Sara y Mathieu, e incluso tú, Ana, en China, a lo mejor, si hay palabras sobrecargadas que determinados partidos políticos se resisten a pronunciar en Francia, en Inglaterra, ¿se os viene alguno a la cabeza? Sí, sí. Bueno, yo, partidos políticos no, pero en China. Pero términos, sí. Y, desde luego, lo que más llama la atención para nosotros desde aquí, porque hay muchos términos complicados, ¿no? Es derechos humanos. China lleva años que no quiere que en las instituciones internacionales se meta ese término porque dicen que eso es un marco que ha puesto Occidente, Estados Unidos, y que ellos, ¿por qué van a tener que seguir ese modelo, no? Entonces, es muy interesante como ellos dicen que hay cosas más importantes como el derecho al desarrollo de los pueblos, ¿no? Y ahí, pues claro. Y, al final, lo que están haciendo es asegurarse de que el sistema internacional sea favorable a los países autoritarios y decirle, pues, a todos esos, esas personas que ahora conforman lo que llamamos el sur global, ¿no? Pues, África, América Latina, con los que ellos hacen tratos, y, pues, les dicen, bueno, nosotros os proponemos otro modelo. Y, entonces, se están metiendo en las resoluciones internacionales, en la ONU, en distintos organismos, meten cosas que están tomadas, calcadas directamente del libro del Partido Comunista, ¿no? O sea, como, por ejemplo, pues, la cooperación mutuamente beneficiosa para los pueblos. Y eso, decía un experto, esto es como si en Estados Unidos, bajo la administración Trump, se meten en las resoluciones de la ONU, algo así como hacer América otra vez grande, ¿no? Pues, sí, pues, tengo un caso bastante interesante para los periodistas, porque hace unas semanas la BBC se disculpó con un partido que es básicamente la nueva versión del partido Brexit. Y alguien en la BBC había escrito un artículo llamando Reform UK, que es Reform UK, ¿no? llamándoles extrema derecha. Hubo una queja, y al final la BBC se disculpó. Y, básicamente, el líder de Reforma dijo, hay implicaciones muy importantes en llamar a un partido político y, como consecuencia, su líder y sus líderes de extrema derecha. Eso es defamatorio y calumnioso. Esto explica por qué la BBC se ha disculpado de forma inmediata. Y yo entiendo que ellos, Reform UK, también se han puesto en contacto con otros medios para decir, ojo, eso lo vamos a llevar a los tribunales. Es curioso porque aquí Vox no le molesta en absoluto que la llamen extrema derecha. Bueno, bueno, yo en algunas entrevistas me han preguntado cómo les llamamos en nuestro periodo. Sí, yo sí que les llamo extrema derecha. Lo que pasa es que, bueno, extrema derecha, yo creo que hay poca gente que lo asume como propio, por lo menos ahora, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? A veces dicen que son la derecha de verdad. Lo que pasa es que en España el PP, por ejemplo, no asume el término de derecha, que en Francia sí que lo asumen perfectamente, les parece bien llamarse de derecha. Que, con perdón, hemos inventado los términos, ¿no? Eran quien se sentaba a la izquierda o a la derecha en la asamblea, en la constituyente en aquella época. La convención, ¿verdad? Izquierda radical tampoco molesta en Francia a muchos del partido amigo de Podemos, porque dicen que radical es volver a la raíz y que ellos no son socialdemócratas, socialtraidores, que se decía en los 60 o los 70, ¿no? Y luego algunas palabras que dejan bien a España, porque no tienen un equivalente, no se emplean en Francia. Violencia de género o violencia machista, pero incluso violencia de género, que ya es consensual en España. Bueno, solo Vox no lo usa. En Francia se usa violencia conyugal. Desde hace muy poco se empieza a decir violencia sexista. Pero ahí es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Si no tienes el término, ¿cuál es el problema? Que por no tener el término, no aparece en la agenda política, mediática, o al revés. Ocurre también con una cosa un poco más leve, bueno, no sé, pero que tiene que ver también con las relaciones entre hombres y mujeres, machismo, feminismo, que es la conciliación. Tenemos que decir el equilibrio entre vida privada y vida laboral. Ocurre en temas que ponemos siglas para... Los vientres de alquiler se dice GPA, gestación para otro. En términos eutanasia o muerte digna, en Francia no aparece la vida, el nombre de muerte. Se dice... Se prepara una ley ahora sobre el fin de la vida, porque Macron y sus ministros no se atreven a hablar de muerte ni de eutanasia, ¿no? Yo creo que dice bastante una sociedad y sus políticos, si se atreven a poner las palabras que corresponden o que correspondan. ¿Tienes alguna más, Sara? Sí, estos que dan machismo son muy buenos, porque sí, vientre de alquiler, surrogase, entonces da una idea más positiva, ¿no? Surrogado, ¿no? Sí. Hay muchos términos que empleamos en el Reino Unido que son clasistas, me doy cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, en inglés hay un término que es chav. Sí, eso lo usa en su libro Owen Jones, ¿no? Exacto. Habla mucho de eso, porque está en una escena y hay personas de muchos colores y todos están más o menos de la izquierda. Sí, pero identifica a la gente que va vestida como con chándal, ¿no? Bueno, ellos se ríen cuando hay una broma sobre los chavs y chavs básicamente es la clase obrera y es como muchas veces eso es aceptable. Ser racista no, pero reírse sobre gente que no tienen tanto dinero como tú, eso sí es aceptable en el Reino Unido. Entonces, si las palabras te muestran, como le dijo Mathieu, el tipo de sociedad que tienes, ¿no? Pero lo que ha pasado esta semana, desde luego, va más allá de la semántica. Yo creo que hemos invitado a la charla a Luisa Martín Rojo, que es catedrática de lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en sociolingüística y análisis del discurso político. ¿Cómo estás, Luisa? Buenos días. Buenas, encantada. Lo de la palabra terrorismo y lo que a algunos les cuesta pronunciarla, claro, es que las palabras llevan tanto sentimiento encima, ¿no? Bueno, son armas arrojadizas, ¿no? Porque a quien le llaman terrorista le excluyen del juego político de manera que queda fuera del tablero y muchas veces los políticos se dan cuenta de que hay un uso partidista de las palabras también, ¿no? Y que se van cargando de connotaciones y van cambiando las connotaciones y quien introduce una palabra pues introduce un cambio, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en esto que acaba de decir Mathieu sobre Vox. Vox ha intentado blanquear el término fascista, ¿no? Y lo hace redefiniéndole. Porque voy a los toros, soy fascista. Porque salgo, tengo una casa de veraneo, soy fascista. Entonces intentan blanquear o deslizar el significado y quitarles esas connotaciones negativas. En lugar de rechazar, ser llamados fascistas. En lugar de rechazar. Pero hay distintas respuestas según el contexto. Aquí a lo mejor hay un franquismo resiliente de base o lo que llaman ese franquismo sociológico que hace que ese término fascista a lo mejor tenga alguna posibilidad de salvarse. A lo mejor en Italia no o en Alemania no. Entonces, bueno, los términos se puede introducir un nuevo término, se puede intentar apropiarse de él. ¿Notas que hay mucha apropiación de palabras últimamente? Libertad, por ejemplo. Libertad es una de mis especialidades. La verdad es que para apropiarse de una palabra primero hay que generar un ambiente de antagonismo, de polarización. Eso es como la base para poder hacer algo así. Entonces, en relación a libertad y en relación también a fascista o a terrorista, hace falta primero que ese antagonismo social cree una división entre unos y otros. Y ya una vez que está esa división, pues se puede, un sector se puede intentar apropiar de las palabras. Pero es un proceso que lleva tiempo, que no es automático y que exige también una base social. Estaba pensando en libertad y yo creo que cuando se escribió la Constitución, libertad siempre se combinaba con justicia. De hecho, así aparece en la Constitución y antes en la transición con libertad de presos políticos, libertad de expresión. Entonces, a lo que hay que fijarse es con qué se combinan los términos. Y entonces vamos viendo ese deslizamiento. Pasó de ser libertad y justicia a libertad de elección en la enseñanza, en el sistema sanitario. Se fue derechizando poco a poco. Y ahí ya entramos en un modelo neoliberal que se puede elegir, que el Estado debe financiar todo, la pública, la privada, toda la concertada. Se fue deslizando y no dijimos nada. Entonces hay que tener cuidado con que se empieza a combinar. Luego se empezó a combinar con las cañas. Luego con Madrid, Madrid es libertad, Madrid es España, todo esto en una cadena. Ya no era libertad, igualdad y fraternidad, sino libertad y las cañas. Y poco a poco terminó cristalizando eso y ahora oímos libertad y como en la canción que habéis puesto, libertad es salir, es que no me pise el Estado, porque ya aparecen las manifestaciones junto a esa bandera de la serpiente de los paleoconservadores en Estados Unidos, no me pises. Es decir, que el Estado no se meta, es libertad individual, es libertad de hacer lo que me da la gana. Pero claro, para hacer todo ese camino hace falta tener ideólogos, intelectuales orgánicos, medios de comunicación, porque una persona sola no lo puede hacer. Semiólogos, lingüistas. Pero tal y como lo cuentas, la derecha está ganando esa batalla, claramente. Igual deberíais ofreceros a la izquierda y decirles, mira, están estas palabras que no ha cogido nadie, cogerlas vosotras. Bueno, la verdad, no sé por dónde contestar esto, porque la izquierda o todos los partidos se fijan más en los comunicólogos y en los expertos de comunicación política que en los lingüistas, aunque estos se inspiran a la vez en nuestro trabajo. Pero la forma de trabajar es un poco diferente porque ellos trabajan más rápido, responden inmediatamente. La cosa más académica lleva su tiempo. Pero sí que es verdad que desde la academia se ha intentado con esto del análisis del discurso en decirle a la gente, esto es un método para que lo haga usted mismo, es higiénico por las mañanas, cuando oiga esto, tómese un tiempo y diga, bueno, libertad es la libertad de ser humano, la libertad es la justicia, no sé. Tómese su tiempo y también la izquierda sabe mucho de esto. De hecho, lo que estamos estudiando, observando, es que estas guerras culturales se las está planteando la extrema derecha y luego la derecha por extensión a partir del estudio de uno de los grandes ideólogos de la izquierda que es Gramsci. Entonces ellos ya hablan del grancianismo de la derecha, es decir, ellos están cogiendo esa teoría de la hegemonía y dándose cuenta que esas guerras culturales son muy importantes, ganarlas. Es verdad lo que decías de esas palabras tan manoseadas que al final ya no te valen para nada, Luisa. Yo siempre lo pienso cuando escribo lo de populismo, que hace unos años tenía efecto y ahora es que si todo es populismo, nada es populismo, con lo cual me corto bastante a la hora de utilizar la palabra o le pongo potenciadores, como decías tú, el ultra o el especificidades, que te aporten algo. Te iba a preguntar como experta en lingüística, cuando ves las campañas electorales que además vienen bastantes ahora seguidas, ¿se usan menos términos? ¿Se ha empobrecido desde el punto de vista lingüístico el discurso? Yo creo que no. Lo que hay son muchos cambios. Sí que hay muchas cosas que permanecen, como la polarización, pero sí yo veo cambios. Y hay una voluntad muy clara también que está muy vinculada a las redes sociales, que es a pocos mensajes claros y repetirlos mucho. Y eso nos da sensación de empobrecimiento. Pero si quieres meter una palabra o un marco en el discurso hegemónico que todo el mundo dice, del sentido común, hay que repetirlo mucho y ser muy claro. Entonces, muchas veces sí que hay también un discurso menos elitista desde la política, porque es un discurso más parecido al de la calle. Demasiado, a veces demasiado parecido si vemos lo que pasa en el hemiciclo. Entonces, es el discurso que luego circula también por las redes sociales, que se replica, que tiene seguidores. Entonces, yo sí veo cambios. Esos son algunos. Y ese que tú te refieres creo que tiene que ver con eso. Si quiero meter algo en el discurso que circula, lo tengo que repetir, repetir, repetir. Yo discrepo un poco contigo, Javier, cuando has dicho que si la derecha ganaba esa batalla de introducir o rescatar palabras de siempre e introducir un nuevo sentido. Creo que hay batallas y batallas. Por ejemplo, lo que decía antes de la muerte digna, resignificar algo y poner el foco sobre el problema de la ausencia de legalidad de la eutanasia es que la gente muere en condiciones atroces. Si has ganado esa batalla del lenguaje, pues has ganado el donde ponemos el foco. No en si es éticamente aceptable tomar la decisión tú mismo o que te ayuden a morir, sino la ayuda a morir. De hecho, es otra forma de reconceptualizar. No sé, en Francia se ha hablado del matrimonio para todos, el matrimonio igualitario, para hablar del derecho de los homosexuales a casarse. Sin embargo, yo te quería preguntar, Luisa, si ves aparecer otros conceptos, si ves un poco por dónde van a ir los debates en función de los conceptos que nacen o que se importan. Porque yo he visto, por ejemplo, como en este caso la derecha, la extrema derecha, que está diciendo hemos perdido esa batalla, pero vamos a librar otras. Es un poco más la impresión que me da de que la izquierda lideraba estas batallas y ahora, sobre todo la extrema derecha, hace suyas estas batallas por el lenguaje. En este caso, el uoquismo, lo uoq, aparecía en Estados Unidos. En Francia ya, bueno, yo trabajo para el fiago, la prensa de derecha, no solo de extrema derecha, hace suyo un término que sirve para meter en el mismo paquete luchas a favor de las minorías o contra la intolerancia a las minorías, sean el feminismo, el antiracismo, los derechos LGBT. Te quería preguntar, y yo veo que Vox lo está utilizando, entonces quería preguntarte, Luisa, si ves términos que aparecen y que anuncian batallas políticas que se van a dar. Es que yo lo veo muchas batallas a la vez, por ejemplo, los uoq, teníamos el término buenismo, aquí, y ahora, pues, lo uoq, que era una forma de deslegitimar a las personas que defendían a las minorías, a las personas marginadas, y ahora el buenismo era una forma de deslegitimar. Y, bueno, violencia de género, que tú te has referido antes, es una batalla abierta, entonces hay como en distintos campos varias batallas a la vez, porque hay un intento, hay, bueno, Stefanoni, que dice que había ganado la derecha una partida económica, pero la de las guerras culturales no, y de repente se ha dado cuenta que para ganar y tener un arraigo social necesitaba ganar esas batallas, y hay la de género, la del feminismo, la de la violencia, de los derechos humanos también hay, no sé, son muchísimas batallas que yo veo como simultáneas, y es verdad que hay ensayo y error, se intenta una cosa, a ver si funciona, a ver si no funciona, y se deja, ¿no? Por ejemplo, la de violencia intrafamiliar, yo veo que no la ganan. Entonces, hay que hacerse con la opinión pública, y esto es muy difícil. Es curioso, porque yo creo que una de las grandes cuestiones que va a definir la política nacional e internacional en las próximas generaciones es la cuestión de la inmigración, y yo creo que ahí se lucha una batalla muy fuerte por el lenguaje, ¿no? Y como a la derecha le gusta usar, yo que sé, palabras como avalancha, por ejemplo, ¿no? Es que ahí hay un segundo paso que si consigues meter esa palabra o ese término en el discurso, cambias el marco, ¿no? Que eso es lo que se dice, o se cambia el relato, o se cambia el marco, o se cambia toda la visión de la situación. Entonces, si es una avalancha o un tsunami, que ahora se ha empezado a hablar de tsunami, pues si, entonces, el marco es el de la catástrofe natural, ¿no? Entonces, llega lo que se está produciendo, entonces, no es que la gente no pueda pensarlo de otra manera, pero le va a ser más fácil o más rápido, y si no lo reflexiona, entender esto en términos de una gran avalancha que nos va a, pues a, bueno, a destruir a los demás, ¿no? Que es un poco como la teoría del reemplazo, también es una, entonces, metes un, es decir, meter esos términos y lo de la inmigración, claro, son, ese es uno para la idea de que es masiva, ¿no? Y luego, perdón, y luego que hay, pues, guerra, ¿no? Ahí hay guerra. Pensando un poco lo que comenté sobre el inglés, a mí, estos términos que son muy clasistas, ¿no? Que muchas veces contra la clase obrera, pero también hay otros términos, ¿no? Que, como tough, una persona que es pija y quería saber si el castellano es tan clasista, estaba intentando pensar en ejemplos parecidos y pensé en, bueno, unos así términos despectivos que nos llaman la atención a los extranjeros como chanego, que es como xenófobo, ¿no? Los que venían del resto de España que se fueron a Cataluña para trabajar en las fábricas y se les llamaban chanego, ¿no? Y ahora quiere decir personas que hablan en castellano, no sé si, qué tipo de... De lucha de clases hay ahí. Sí, de lucha de clases y cosas despectivos entre la gente joven, pero en el discurso político no lo he visto, pero entre la gente joven está lo de cani, que es un término muy despectivo para lo que antes era macarra. Entonces, sí hay esos términos y luego en el discurso político sí, lo de los charnegos y aquí en la Comunidad de Madrid que a mí me ha llamado la atención esto, he visto también que hay, aunque no se dice con un término, si hay, por ejemplo, el cierto desprecio a la forma de hablar es de Extremadura o de Castilla-La Mancha y se presenta como si eres de pueblo, o sea, ser paleto, ser de pueblo, que al fin y al cabo es lo mismo, es alguien que vino aquí a trabajar y entonces ahora es como, y sí, vamos, yo veo ese clasismo también ahí, pero quizás no, pero entre los jóvenes lo veo más estos términos para macarro. Yo te quería preguntar por un concepto que se usa cada vez más que viene ya de lejos que es pueblo, porque de ahí viene populismo pero también en sentido identitario se usa en el nacionalismo, ¿no? Y en el nacionalismo es muy gracioso porque cualquier inútil se arroga la representación de un pueblo entero, ¿no? A lo mejor está hablando solo de su pueblo, no del pueblo en general. Cataluña soy yo. Sí, bueno, o cuando Tegui habla del pueblo vasco, ¿no? Y a lo mejor está hablando de algunos vascos de su pueblo, no del pueblo vasco, ¿no? De un suelo, en el caso del catalán. Y además es como homogenizar a todo el mundo en un sentir cuando cada uno es de una manera y tiene un pensar distinto, ¿no? Pero eso es muy llamativo cómo ha ido evolucionando tanto a izquierda como a derecha. Pueblo o nación, ¿no? Porque también los españoles también es un pueblo, ¿no? Sí, ahí, claro, ha habido de las, yo creo que ahí como que se confluyen varias tradiciones, ¿no? Una tradición conservadora, que utilizaba también el término pueblo y ahora también a partir de la clau y de todo el populismo en Latinoamérica una resignificación del término pueblo como de una manera, entendiéndolo de una forma más inclusiva, que también la izquierda usa pueblo y usa gente, es el gobierno de la gente. Eso es reciente, ¿no? Es desde Podemos, que lo ha copiado en Francia, Mélenchon, es de Lejón, ¿no? Sí, viene de Latinoamérica y de la clau y mafe, ¿no? Entonces, hay ahí, confluyendo esas dos tradiciones, una tradición conservadora más nacionalista y una tradición más progresista, el pueblo está circulando y está en uso con distintos significados, claro, todas esas términos son generalizaciones, ¿no? Como estás diciendo, elimina cualquier diferencia y se utiliza para generar un sentimiento de identidad que es necesario para tener un apoyo político, ¿no? De hecho, Berlusconi, por ejemplo, que fue pionero en muchas cosas, muchas, la mayoría no muy buenas, su gran coalición era el pueblo de la libertad, que unía estas dos cosas, ¿no? Sobre todo porque él lo hacía pensando en que él tenía muchos procesos abiertos y la justicia le podía declarar culpable de ser un golfo, un chorizo y muchas más cosas, ¿no? Y un defraudador. Pero su coartada era, a mí la gente me vota y me absuelve. Es decir, la justicia está en el pueblo, no en estos jueces que son unos comunistas y me están persiguiendo y están corruptos y tienen intereses políticos. La justicia está politizada, con lo cual, la verdadera legitimidad está en el pueblo y la verdad está en el pueblo. Y esto lo asociaba con la libertad de, mira, yo me he saltado la ley, pero, en fin, hago lo que me da la gana. Entonces, todo esto que ahora es muy actual también, ¿no? Mira Trump, que está en los tribunales también. Espera que el pueblo le absuelva. Los prexiteros, ¿no? el Daily Mail con el titular Los enemigos de la gente del pueblo, cuando los jueces dijeron que había que pasar el acuerdo del Brexit por el Parlamento, ¿no? Para una votación. Estaba pensando, fíjate, arrancábamos hablando de la palabra terrorismo y de la carga que tiene y tú lo recordarás también, Ana, cuando estábamos en Estados Unidos, cada vez que venía un presidente del gobierno español, acababa siempre reunido con la dirección del New York Times y del Washington Post para pedirles por favor que a ETA la dominaran banda terrorista, porque siempre ponían banda independentista. De alguna manera, eso les daba un cierto halo de revolución antifranquista, ¿sabes? Derivada de un tiempo que era muy distinto y nunca lo conseguían. Bueno, es que, a ver, el tema terrorismo es peculiar porque hay listas internacionales en las que, según unos países, tienen organizaciones y países terroristas y otros no. Es decir, que al final, pues el PKK kurdo, jamás, es decir, en algunos lugares son grupos terroristas y en otros no. Y el tema de los medios de comunicación al final y la pulcritud y eso es otro debate, ¿no? Yo me acuerdo también, trabajé en París en France Press y tampoco se consideraba que ETA fuera una banda terrorista porque consideraban que había que ser neutral. Con perdón, creo que France Press no es que no considera que fuera terrorista, es que no usaba. No usaba la palabra terrorista. Ni para ETA ni para nadie. Eso es, eso es. Y entonces, claro, teníamos que matizar y tal. Entonces, yo recuerdo ese debate como española, al principio me rechinaba, ¿no? Pero claro, me explicaron, bueno, es que nosotros no queremos tomar partido y esto al final tiene muchísimo de política. Hombre, Mandela mismo, ¿no? Mandela cuando murió se empezó a hablar de si había sido terrorista o no en su juventud por enfrentarse a un régimen injusto, etcétera, ¿no? ¿Qué estás organizando? Me han contado, Luisa, la semana de las lenguas en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, tenemos una semana que está hecha para mostrar, porque pensamos que las lenguas importan a la hora de que la gente se vea excluida o no participe o entonces es un, todo es una serie de actividades para renombrar, también renombramos los espacios con distintas lenguas, damos la voz, hacemos un micro abierto y también queremos mostrar que se pueden aprender las lenguas del Estado como el catalán o el gallego, en fin, tenemos muchas actividades y si os queréis acercar. Luisa Martín Rojo que es catedrática de lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por la conversación, Luisa. Un abrazo y suerte con todo. Y a Matiodeta Jack, Sara Morris, Ana Fuentes, hasta la semana que viene Íñigo, hasta dentro de un ratito. Hasta luego. Hasta luego.